Música Felices de estar aquí en el campo La verdad vemos como se divierten los niños Como están bien contentos Ver como su directora y todas las maestras Los atienden de maravilla Les trajimos algunos cuantos obsequios Pero la verdad que ya tenían aquí bastantes Estamos nada más cooperando un poquito con esta posada Que está tan bonita, tan padre Agradeciendo mucho a Mariela Silva A su papá Gabriel Silva De Remorques y Termos Que nos traen también unos obsequios muy padres al campo Dos sillas de ruedas adecuadas para los niños Y también dos andaderas Muy contentos la verdad de poder recibir sus buenas intenciones Definitivamente siempre estamos muy agradecidos con ustedes De parte del municipio con las mejores ayudas Y siempre al pendiente de la verdad de las necesidades Pues esta Navidad Remorques y Termos Se une a la ayuda Hacia los niños con capacidades especiales Los vinimos a apoyar con sillas de ruedas de andadores Y también regalos para ellos y para los maestros Y siempre Remorques y Termos va a estar con ellos Y esperamos que tengan una feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!